Hallar la raíz cuadrada de esta fracción, a ver, arriba primero, habrán dos números iguales que multiplicados te de 40, 6 por 6, 7 por 7, no hay, ¿verdad? Abajo tampoco, entonces como en ninguno hay, todavía no tienen raíz cuadrada exacta, pero se puede simplificar, a ver, ¿cómo? Vemos que terminan en 0, así que aprovechamos y eliminamos 0 del final, siempre 0 del final con 0 del final, ahora 4 y 200, ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, ¿verdad? Así que, a ver, 200 entre 2, 100, 4 entre 2, 2, se podría simplificar todavía, pero vemos que abajo ya tiene raíz cuadrada exacta, entonces hasta ahí nomás simplificamos Y lo colocamos con su raíz ¿Cómo se halla? A ver, ¿cuál es la raíz cuadrada de 100? Abajo primero Dos números iguales que multiplicados te de 100, ya hay, 10 por 10 es 100, por eso 10 es su raíz cuadrada Abajo, no hay dos números iguales que multiplicados te de 2 Por eso se queda con su raíz, o también podríamos descomponer en dos números, o sea, dos números que multiplicados te de 2, pero que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta Y no hay, porque 2 solamente es 2 por 1, y ni el 2 ni el 1, ninguno tiene raíz cuadrada, por eso se queda así No olvides que si abajo hubiera quedado raíz cuadrada, todavía tendrías que racionalizar, en este caso, ahí termina Esto está en Pará Adiós